Enrique Cieza Cuando sienta la pobreza, cuando sienta la pobreza Yo te llevo a Bamba Marca, yo te llevo a Bamba Marca Y saldrá de la pobreza, y saldrá de la pobreza Vendiendo la pichicata, vendiendo la pichicata Y a todo Bamba Marquillo, y a todo Bamba Marquillo La plata no le interesa, la plata no le interesa Por eso vivo tomando, por eso vivo tomando Borracho de amanecidad, borracho de amanecidad Baila, baila, en Eutero y Robo por Bamba Marca Oscar Lino y José Rodríguez el Mierito Por la curva de Bamba Marca Saca tu pareja, cholo Así Ya me voy playas adentro, ya me voy playas adentro Marañón desconocido, marañón desconocido Si alguien te pregunta dile, si alguien te pregunta dile Dile no me has conocido, dile no me has conocido Música Y prendela de la china, y avístame ya la cama Vaya a ser que no es curana, le metan mano a tu hermana Y prendela de la china, y avístame ya la cama Vaya a ser que no es curana, le metan mano a tu hermana Música Y prendela de la china, y avístame ya la cama Vaya a ser que no es curana, le metan mano a tu hermana Y prendela de la china, y avístame ya la cama Vaya a ser que no es curana, le metan mano a tu hermana Música En Yayucán, Santa Cruz Salud, saludo, Rana Flores El Popurral Chota César Chávez Y Alamino Chávez Y el profesor Erban en Cachipampa Lleva Perú Eso, eso, eso Música 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 Música